La danza, como expresión comunicativa del ser humano, puede condensarse en dos grandes grupos. De una parte, la danza colectiva, hecha por las comunidades para expresar o celebrar algún hecho en particular o para comunicarse con los dioses. Y de otra, la danza individual, donde el sujeto expresa su relación con el universo, consigo mismo o con el otro. En este contexto de la danza individual surge la pareja de baile, entendida como un conjunto de dos entidades o individuos que entre sí mantienen una correlación, una correspondencia o semejanza. Pero más allá de ser un grupo de dos o un par, los roles de la pareja dentro de la partitura coreográfica están claramente definidos, pues cada uno debe cumplir su función y mantener su individualidad y autonomía, puesto que solo por breves momentos y en algunos instantes se juntan para convertirse en una sola unidad. El artículo que hoy les presentamos discurre sobre esta temática y es presentado por el maestro colombiano César Monroy. Bienvenidos a un nuevo episodio del 36º Foro Virtual Latinoamericano de Expertos en Danza, un espacio que ha convocado a 16 importantes académicos de diferentes países de América Latina para que nos presenten textos de su autoridad sobre los cuales podamos debatir. En el capítulo de hoy, como invitado especial, el maestro César Augusto Monroy, quien es un reconocido estudioso e investigador de la lúdica y la danza, coreógrafo, realizador audiovisual, productor artístico y gestor cultural. Fue director del Área de Danza del Centro de Investigaciones de Cultura Popular IGBA en la ciudad de Tunja. Laboró como gerente del Área de Danza del Instituto Distrital de Cultura y Turismo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, creando eventos de gran formato como Valedal Parque, La Esquina del Movimiento, Asaltos Bailables, entre otros. Se ha destacado como creador y realizador del programa Danza Virtual, plataforma en las redes sociales que como serie audiovisual viaja a la memoria de toda la danza con el propósito de construir un legado de voces, rostros y pensamientos del arte danzado. Actualmente es presidente fundador de Los Danzantes, Industria Creativa y Cultural. El maestro Monroy nos presenta su artículo Cómo Llega a Bailar en Pareja, y estará conversando sobre este texto con los maestros uruguayos Sheila Hueroz y Walter Veneziani. Este artículo, así como todos los que componen este foro virtual, los pueden descargar gratuitamente desde la biblioteca de nuestra plataforma www.danza.co, en donde encontrarán miles de documentos sobre danza, los cuales podrán consultar libremente. Comencemos. Al tratar de recordar mis incipientes incursiones en el baile, solo vienen a mi memoria recuerdos fragmentados de fiestas familiares en donde los niños corríamos por entre los invitados, envueltos en una especie de juego danzado, que nos permitía dar rienda suelta a nuestras fantasías en un mundo hecho de magia, espacio lúdico que permitía romper las jerarquías entre niños y adultos, generando entre todos una complicidad creadora para apreciar, explorar y experimentar con música, pasos y movimientos provenientes del baile adulto, pero recreados creados y transformados según nuestra esencia de niños. Esta complicidad compartida por mis padres, hermanos y compañeros fue instrumento eficaz y clave para el desarrollo y fortalecimiento de mis vínculos afectivos para mi autoestima y comunicación. Pero muchos de mis pequeños compañeros y amigos no contaron con el apoyo y el acompañamiento de algún familiar que les secundara el gusto para jugar a bailar, con argumentos de que aquello era una pérdida de tiempo, que la danza era una pérdida de tiempo, que la danza era para niños y que hacía que los niños se volvieran mariquitas. Durante los cambios de mi adolescencia me acompañó la incertidumbre y el temor de que al invitar a una chica a la pista de baile me respondiera, no gracias, no bailo, estoy muy cansada. Y tener que regresar rechazado en medio de las risas burlonas de mis amigos, lo que me obligó a bailar conmigo mismo y así no tenía nada que perder ni nada que demostrar. Ese bailar yo con yo me obligó a descubrir mi cuerpo, mis tonos y mis propias formas de movimiento, me llevó a autoconocerme, a revelar cómo me movía y qué me caracterizaba en pocas palabras, cómo carajos bailaba yo y qué era lo que me hacía diferente al bailar. La danza me tenía guardada otra sorpresa, me regaló la música. Ella siempre había estado presente, pero imperceptible para mí. Noté que continuamente yo la usaba, pero que nunca había bailado realmente con ella, dejando que me hablara y que mis movimientos le correspondieran. No, hasta ese entonces había sido una conversación de sordos, porque la música solo era un adorno, solo una pista rítmica sobre la cual yo me movía en un monólogo corporal de autosatisfacción. Durante mi juventud me vi de la fuente del arte danzado, recorriendo innumerables fiestas, ferias, carnavales por la Colombia rural. Fueron los mismos campesinos quienes me permitieron conocer sus estilos de bailar, tourrumbas, torbellinos, merengues, mientras lo conjugaban con retaíras, trabalenguas, adivinanzas y rondas infantiles. Ellos se conocían entre sí, lo que les permitía saber cómo bailaba el otro o la otra. Eran una comunidad, común unidad, y por eso la fiesta era el espacio colectivo a través del cual se complementaban como parejas de baile. Contrario a lo que acontece en los grupos folclóricos urbanos, en donde es común que el director arranque a un par de bailarines de las entrañas de una coreografía de grupo, para que sin ninguna modificación coreográfica, interpretar la misma danza como baile en modalidad pareja. Pero eso sí, negándoles a este par de bailarines el proceso de conocer y apreciar la manera de bailar del otro o de la otra, de él o de ella. Es decir, yo le muestro mi forma de danzar y ella o él me muestra sus modos de baile. Mi tránsito para llegar a bailar en pareja fue largo y de mucha paciencia. Primero debí construir día a día, cada ensayo, la relación artística con mi pareja, porque en ese proceso, tanto igual que en el amor, como en el baile, es común buscar a mi media naranja para completarnos y así convertirnos los dos en una sola naranja entera. Pero si mi media naranja algún día deja de bailar conmigo, yo vuelvo a quedar incompleto. Pero lo que se requiere y lo que entendí es que nadie es la media naranja de nadie y al bailar somos dos individuos con identidades propias, con roles definidos. Cada uno está completo, obteniendo como resultado la suma de habilidades y de fortalezas para de esta manera complementarse, repito, complementarse en los caminos de la danza. Pero solamente en algunos momentos especiales y por breves instantes en los que nos unimos la pareja en uno, y es allí cuando el movimiento se convierte en arte y se hace visible el éstasis, la poesía, el más allá de la danza, para luego regresar a los flujos naturales del movimiento. Esto es lo que se llama bailar en pareja. Después de largo proceso de aprender a bailar conmigo mismo, con la música y con mi pareja, pensaba que ya estaba listo para bailar. Pero no. Todo ello era solo la entrada maravillosa al universo de la danza. Me faltaba aún abrir muchas puertas. Cuando decidí abrir la primera puerta, descubrí que antes de bailar debía conocer en profundidad los orígenes de cada danza, sus características, su esencia, sus antecedentes históricos y sociales, con el propósito de no caer en la simple repetición de pasos y figuras. No quería ser un intérprete imitador de movimientos, calcando coreografías aprendidas sin ninguna capacidad creativa en la ejecución de ese baile. La siguiente puerta. La puerta de la dramaturgia. La que me mostró el inicio de un relato, su desarrollo, su conflicto y su desenlace. El cómo narrar una historia. Cómo contar historias al danzar. La tercera puerta me enfrentó a entender los cuerpos y su relación con el espacio. Sus calidades y sus extensiones. Las fuerzas y los desplazamientos amplios, pensados para una única pareja en escena. Con lo anterior llegué a la última puerta. Que me proponía el rescatar ese hilo conductor, ese vaso comunicante que se da con la mirada, con el gesto, con las acciones danzadas. Es decir, la relación de pareja. Si lograba salir de ese laberinto con la lección aprendida, mi danza tendría como recompensa un mensaje claro, contundente, increíble, conectado con el público. Era mi verdad puesta en la escena. Pues sí, así fue como llegué a bailar en pareja. Maestro César, un gusto compartir con este trabajo y sobre todo, bueno, haber escuchado esa ponencia, esa postura, esa narración, digamos. Y de lo que se estaba transmitiendo, digamos, nos quedó allí, bueno, algunas consultas para plantearle y que ampliar, que es, por ejemplo, qué ha sucedido o qué está sucediendo con las fiestas familiares en la actualidad. Es decir, ¿se mantienen o han variado en función a esa niñez de la que usted hace tanta referencia al principio? Sí, en esta experiencia de vida que me tomo la licencia de contar, de narrar, de relatar, siempre por un momento me pregunté ¿por qué bailo yo? Es decir, ¿por qué resulté siendo profesor de danza cuando mis hermanos son ingenieros, son docentes, son profesionales en otros campos? Y en la familia resulto yo siendo como el artista, como un poco el díscolo de la familia, que me hizo bailar y comencé a reflexionar y encontré que en la cultura popular o en las culturas populares, la fiesta familiar, la fiesta del pueblo, la fiesta de la casa, del matrimonio, siempre los niños están presentes, la comunidad está presente. No es como en las fiestas urbanas donde la comunidad se va a la discoteca a bailar y el niño queda acostado, queda durmiendo, el niño no participa. En las fiestas populares la comunidad participa integralmente, la suegra, la abuela, el tío, el vecino, cumplen roles en las fiestas populares integrales y los niños tienen ese rol de jugar bailando, de crear en ese baile popular, de jugar, de correr, de molestar, de perseguirse los unos a los otros. Ya se daba y que ahí fueron mis primeros pasos y entendí que son los primeros pasos de muchos de nosotros y casi todos de nosotros en la fiesta familiar. Ya un poquito más grandecito se baila con la abuela, se baila con la tía o con el tío bailarín, ya esos primeros roces de bailar con la familia que ahí inicia y que eso se conserva, que después en la parte urbana, en la metrópoli se especializa. Ya los niños de hoy, mis nietos, por ejemplo, no han tenido la oportunidad de estar en fiestas populares donde corran, juegan, saltan y molestan, intercambian o intervienen con la... Ya se da como una práctica social entre los adolescentes, es hasta la adolescencia donde los jóvenes comienzan... Es decir, no estoy hablando del bailarín, estoy hablando del cotidiano. Comienzan los jóvenes a intercambiar movimientos que son movimientos de masa, ya no movimientos tan específicos como los bailes de pareja. Por eso me parece importante entender cómo la fiesta popular sigue cumpliendo una función a nivel de la cultura popular, pero que en las culturas urbanas se ha transformado. ¿Sabes qué? Hay una... una frase que usas, inclusive entrecomillada, que me resultó extremadamente movilizadora, que fue una etapa en la que tenías una fantasía de un circo invisible. Inmediatamente en mi cabeza se fue a Germán Gessi y su teatro mágico, todas esas posibilidades. Contanos un poco cómo eran las funciones de ese circo invisible, cómo funcionaba. Yo vengo de una familia numerosa, fuimos conmigo siete hermanos. Entonces mi mamá tenía que tratar de mantenernos entretenidos para que no causáramos tanto problema, porque siete hermanos es un pequeño colegio, un pequeño... un pequeño... y se le sumaban los primos, se le sumaban los vecinos, es decir, como decíamos en Colombia, era un parche bastante amplio, que esos siete podríamos resultar siendo treinta muchachos jugando en una misma casa con primos, con vecinos, con amigos y eso. Y entonces yo tuve la idea de crear un circo para... ya tenía las inquietudes de bailar, de presentarme y ensayábamos con mis hermanos y con algunos vecinos actos, invitábamos a los vecinos, a los niños, le cobrábamos una boleta, pero como no era un circo sin carpa, pero sin embargo habían payasos, malabaristas, trapecistas, en el patio de la casa de la ciudad que vivíamos en Neiva Huila, que es una de las ciudades capitales intermedias de este país, de este bello país, Colombia, allí hacíamos todas estas veladas culturales donde contábamos afortunadamente que es la parte a la que me quiero referir con este circo invisible es que un niño para ser artista necesita la complicidad del adulto, los niños se pierden de ser artistas cuando no tienen un adulto que los acompañe, que los motive, que los dinamice, que los motive a ir a la academia de danza, cuando ustedes, cuando uno tiene una academia de danza, uno debería primero conquistar al padre para que el padre se comprometa a ser un cómplice del niño y eso pasó con mi familia en el circo invisible, los primeros que compraban boletes eran mi papá, mi mamá, mis tíos que iban y nosotros presentábamos cualquier cosa jugando de payasos que veíamos en la televisión, que se nos ocurría en un trampolín que nos balanceábamos, en un columpio que nos balanceábamos de allí para allá y hacíamos cualquier cosa, pero eso era la risa y el aplauso y la complicidad del adulto, de los padres, de los vecinos y recogíamos algo plata que era nada, pero que con un helado que nos comíamos después, con una paleta que nos chupábamos después, era el gran premio y ese era el circo invisible porque era un circo sin carpa, pero era un circo. Muy bien. Y eso que te va, ese proceso, digamos, que va generando, que hace que algo también muy, algo que planteas, bailar yo con yo, eso es algo muy interesante y en ese proceso tú fuiste generando, de lo que iba sucediéndote, ¿no? En tu cuerpo, como planteas, fuiste haciendo una pautación, digamos, haciendo una base técnica y ensayándola, ¿cómo fuiste armando ese asumir corporalmente la danza? Conocer tu cuerpo. Eso pasa en mi adolescencia, al inicio y en gran parte de mi adolescencia, donde nos retábamos, íbamos a una fiesta en las horas de la tarde, en un matiné bailable de los amigos, donde, donde estaban los, estábamos los adolescentes y los jóvenes, más los adolescentes, y era todo un juego, era toda una parte lúdica de, de ir a sacar a bailar, al, al salón de baile, de sacar a bailar a una niña, a una pareja, de que bailara. Entonces, era empujándonos, vaya usted, no vaya usted, pero vaya usted primero, no, pero no, pero primero usted. Y luego, lo lanzaban a uno de un empujón y uno ya se veía como desenmascarado ante, ante, ante los otros grupos que estaban viviendo lo mismo y ante las niñas. Y a mí, desafortunadamente, siempre me pasaba, seguro no era tan agraciado, no era tan, no era tan, tan, tan atractivo como a otros compañeros, que las niñas me contestaban una frase que nos repetimos en Colombia al menos mucho, no gracias, no bailo. Y la disculpa era, es que estoy muy cansada y muy cansada y no la habían sacado a bailar ni una sola vez. Entonces, era como una disculpa para quedar bien, pero ese no era lo peor. Lo peor era devolverse uno al grupo con las risas y las chacotas y la burla y los empujones de los compañeros porque uno se sentía humilde y realmente era un momento muy, 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 muy desesperado. Desagradable. Esto me hizo bailar a yo con yo, lo que yo llamo. Es decir, cuando mi mamá nos ponía a trapear o mi mamá nos ponía a barrer, se pone música, aquí en Colombia, creo que en América Latina y con la escoba uno iba barriendo y como ensayando, como entrenando y comencé a bailar a yo con yo y comencé a descubrir, a descubrirme a mí mismo, a descubrir mis talentos, a conversar conmigo mismo y entendí y eso lo entiendo ahora, ya después de los años, entendí que un maestro de danza debe poner, inicialmente debería poner a bailar a yo con yo, al bailarín con el bailarín, con él mismo, para que se auto reconozca, para que se descubra. Es decir, esto es como una despertar, como un despertar a la vida y en el movimiento también, en la danza también. Pero esto no lo fui sistematizando, lo fui comprendiendo con el tiempo, fui entendiendo que entre mayor ensayara en mi casa, mayor posibilidades, porque después de que yo aprendí a bailar sabroso, aprendí a bailar, yo no seré un gran bailarín, pero sí bailo muy rico, es decir, que cuando saco a bailar a alguien, es gozoso la experiencia, entonces uno con César sale a bailar porque baila rico, porque baila sabroso. Entonces entendí, descubrí ese clip, pero eso lo dio un entrenamiento previo, un ensayo privado, que era bailar yo con yo. Pero no lo sistematicé, lo entendí ahora, después si lo comprendo, si tuviese una academia de danza, yo comenzaría con ese primer paso de que cada uno baile consigo mismo y se descubra a sí mismo. Y planteando esto de bailar con César rico, entonces, y teniendo esa postura previa de que cuando se baila en pareja, tú planteas que durante algunos momentos especiales y muy breves instantes, unimos como uno. Sí, 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 sí. Para mí ese es como el paso final, maestra. Luego descubrí la música porque veo que también desafortunadamente gran parte, si no por decir la mayoría de los bailarines, no bailan la música, bailan el esquema coreográfico, se aprenden a repetir como loritos pasos y figuras que hacen pintando sobre un ritmo musical. Entendí que la danza me regaló la música y comencé a hacerle el amor a la música, a bailar con ella, es decir, que sea la música la que me diga, como pasa en la cultura popular, la cultura popular uno baila por las sensaciones que da la música, no es al contrario, la música es la que dirige el movimiento corporal y el movimiento corporal le responde, hay un diálogo entre el cuerpo y la música y la música y el cuerpo. Entonces, luego de rebailar la música, el tercer paso era conocer cómo bailaba mi pareja. A mí me ponen a bailar con usted, maestra, sin conocer cómo baila y es como tratando de ver quién es usted. Es decir, eso es como enamorarnos sin conocernos. Ese amor a primera vista no es tan fácil, llamémosle así, ni es tan espontáneo el amor a primera vista. Hay que, por eso existe en la vida cotidiana, en el amor como en la danza, una etapa de conocimiento que se llama el noviazgo. Ese noviazgo debería existir en las academias de danza. Conozca cómo baila, cuáles son sus características y no quiera ser una pareja de la nada. De ese noviazgo, de ese conocerse, se forma la pareja. Pero la pareja cuando se casa no se vuelve uno, que es el ejemplo que yo doy de una sola naranja. Mitad naranja el maestro Walter y mitad naranja la maestra Sheila. No funciona así. Son naranjas enteras. El maestro Walter es una persona que tiene identidad propia igual que la maestra. Eso se da en el baile y especialmente en el baile del tango. Son dos mundos separados que por instantes mágicos, que es cuando digo yo para responder su pregunta, se vuelven la poesía de la danza. Es decir, cuando se unen y tienen ese momento mágico que va más allá de lo terrenal y se transforma a lo eterno, a la poesía, a lo poético, a la trascendencia, a la magia de la danza, esos son momentos únicos, instantes. De resto, cada uno vive su realidad y se complementa y no se completa. Entonces, ese momento mágico es escaso. No siempre se logra. No siempre se... Por mucho tiempo que se baile y se conozca, no siempre se logra. Se logrará en mayor intensidad, en menor intensidad o en gran intensidad. A eso me refiero yo cuando se dice se conforman en uno. Siempre para mí siguen siendo personas distintas con características propias y movimientos corporales porque son dos seres humanos distintos. El maestro lo decía en otra charla que tuvimos que somos distintos, que los uruguayos y los argentinos son distintos. Así sean hermanos. Los dedos de la mano. Si vemos los dedos de la mano son una misma mano pero son todos distintos con funciones diferentes. A eso me refiero cuando digo que se convierten en uno. Bueno. Maravilloso. Sí. Terminar con la poesía de la danza es maravilloso. Bueno, muchísimas gracias por este espacio de diálogo y de comunicación tan amena. Maestros, a ustedes muchísimas gracias. muy bien. Gracias por ver el video.